Estuvo buscando su camino, dejó de luchar, cuántas generaciones de hombres y mujeres se enfrentaron a todas las modalidades de dominación que impuso la oligarquía terrateniente en Venezuela en el siglo XIX, cuántas generaciones de venezolanos decentes, honestos, patriotas se enfrentaron a todas las formas de dominación que impuso la oligarquía y la burguesía parasitaria petrolera surgida al calor del siglo XX venezolano. Son reflexiones históricas que obligatoriamente tienen que convertirse en el marco referencial para entender en este seminario internacional sobre la faja petrolífera del Orinoco el camino que tuvimos que recorrer para llegar hoy en Venezuela a hablar de faja petrolífera del Orinoco. El solo hecho del concepto de faja petrolífera es un cambio paradigmático total del concepto que nos impuso a finales del siglo XX la meritocracia antinacional, antipatria y corrupta, profundamente corrupta, a petróleos de Venezuela y a todos los venezolanos. Eso es un primer elemento que yo quisiera aportar. La necesidad de buscar en las hondas raíces de la larga lucha histórica del siglo XIX y el siglo XX venezolano los conceptos que permitieron el recobro de la independencia y que pudiéramos llegar a este punto de plena soberanía petrolera. Nuestro comandante Chávez, sin lugar a dudas, fue el articulador del nuevo pensamiento revolucionario, del nuevo bolivarianismo del siglo XXI. Por eso es que si alguien pregunta, ¿qué es Chávez? Si alguno de nuestros invitados internacionales que llegan a Venezuela con tanto interés por todos los procesos que vivimos aquí, ¿verdad? Que los motiva tanto venir a Venezuela. Quien viene a Venezuela no se aburre, porque Venezuela está llena de eventos y acontecimientos transformadores día tras día, porque estamos viviendo una revolución. Revolución, revolución y más revolución popular y democrática. Y decía que si alguien se preguntara, ¿qué es Chávez en nuestra historia? Si alguien se preguntara, ¿qué es ese fenómeno sociocultural, político, ideológico, doctrinario, paradigmático, filosófico, del chavismo? Como nosotros pudiéramos decir con entera propiedad, habiendo vivido al lado de este gigante y habiendo conocido su alma y habiendo interpretado su alma y su pensamiento, el chavismo es el nuevo bolivarianismo del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Chávez fue el resucitador de Bolívar, lo convirtió en idea viva, en pueblo vivo, convocó al pueblo para convertirse en Bolívar de todos los días. Yo quisiera solamente, de manera modesta, aportar algunos elementos necesarios para entender el bolivarianismo del siglo XXI. Y para darle fuerza a la idea del Chávez articulador de la idea patria de dos siglos, por lo menos, de tres siglos, Chávez es el gran articulador de la idea patria, el que logra cohesionar lo que decía Mario Briceño y Lagorri, la venezolanidad, la nueva venezolanidad del siglo XXI. Solo Chávez lo logra. Y la gran tarea que yo tengo es mantener esa nueva venezolanidad viva, consolidarla, ampliarla en los horizontes, llevarla hacia el socialismo, en paz, con estabilidad, pero en revolución.